Tremendo susto se llevaron los propietarios de la mueblería Monte Carlo, que se ubica sobre la carretera Catarina-Aniquinomo, al producirse un incendio en un horno desecado de madera, lo que provocó la alarma entre los vecinos y que la emergencia fuera atendida por los bomberos unificados. Por fortuna el incendio no trascendió a gran magnitud, únicamente se reportan pérdidas materiales, siendo madera seca lo que tomó fuego. La Policía Nacional, en conjunto con los bomberos, está investigando las causas exactas que originaron el siniestro. En Crónica TN8, Telma Benavides.